Primero, buenos días. Buenos días. Bueno, le decías a tus compañeros, creo que el equipo parecería que está de memoria, creo que también ha sido el equipo para el primer partido. Sí, estamos... Vienen varios partidos juntos ya. Sí, lo venimos presentando en la semana, tratando este esquema, así que tranquilo. Tratando de, bueno, para que se presentan los partidos mitosos, tratar de reciclarlo en la cancha y tratar de hacerlo de la mejor manera y yo creo que está dando resultado. Parecería que, me parece a mí, que con dos delanteros tienen más espacio ustedes también, los marcadores de punta, el medio para jugar. No están tan encerrados con dos delanteros. Y es un esquema que tiene más libertad por el tema de ir por los costados. Por eso tenemos un delantero solo para tratar de abrir la cancha y eso te lleva a generar situaciones por afuera, un cambio de frente de un lado a otro. Así que, como te dije antes, es un lindo esquema que la verdad que no está creando buenas situaciones, no está yendo bien. En el segundo tiempo tuvieron más espacio y pudieron jugar mejor ustedes, a mover más la pelota, hacerla circular mejor. Sí, algo que nos dijo Fernando. Nosotros nos vimos cuenta también en la calle de ahí en un momento que no le pudimos agarrar la mano. Y en el segundo fue que pasamos los dos por afuera y ahí fuimos que tuvimos más la pelota y pudimos crear juego. Parecería que el 3 empiece el campeonato. Se hace impaciente todo, ¿no? Y sí, la verdad que no se sabe cuándo va a arrancar. Aparentemente el 3. Bueno, hay que estar preparado para cuando llegue el momento que el tengo que jugar. Así que arrancar el juego de la semana del 3. El partido amistoso como tengamos. Tomarlo como fue un partido de la primera fecha. Y tratar de llegar al día que nos toque jugar como tífer de la mejor manera. Ahora les viene quizás, Bruno de Arroes, un partido amistoso que sería el último. Un equipo del Nacional B es la última medida para ustedes. Es algo que sí, fue Fernando que salió en el partido amistoso contra Bruno de Arroes el viernes. Así que nada, vamos a arrancar el lunes entrenando toda la semana preparando para el día del partido. Te agradezco mucho, Richard. No, por favor, nada.